Los artistas en el Perú son una comunidad vulnerable porque todos no tienen la suerte de algunos pocos. Me resisto a creer que esa será la única realidad. Mi nombre es Marco Aurelio y bienvenidos a Punto Cero. Punto Cero Punto Cero Hola, bienvenidos a Punto Cero. Gracias por acompañarnos. Seguramente tendrán algunas preguntas que hacer alrededor de lo que hemos estado haciendo en los últimos tres meses en el canal. Bueno, esperemos que este programa sirva para que todas aquellas dudas, intrigas que se han ido generando alrededor de nuestra programación sean dilucidadas. En el mes de diciembre lanzamos una convocatoria para todos los artistas, todos los creadores en diferentes disciplinas. Video arte, cortometrajes, documentales con la finalidad de que pudiesen enviarnos sus proyectos, sus creaciones para que nosotros pudiéramos tener una programación amplia y diversa. La cual hemos desarrollado desde el mes de febrero considerando que todavía hay una etapa inicial donde empezamos a probar nuestros equipos. Hemos empezado a probar las diferentes formas de poder comunicar las creatividades diversas que hay en el medio con relación a ustedes, que son los que nos ven y los que participan de esta programación. Hemos desarrollado diferentes segmentos en el canal, documentales, tenemos los cortos intro, intro animation y también tenemos una sección que se llama contemporánea para mostrar todas las creatividades relacionadas con video arte. También hemos incorporado una sección que se llama recetas saludables y eso bueno, porque en realidad tenemos un auspiciador todo el año pasado. Hemos estado subliminalmente mencionando a un auspiciador que se llama Ramos de Olivo, que es una marca de aceite de olivo extra virgen, que es lo mejor que hay en el mercado, obviamente. Y bueno, nos auspiciaron todo este proyecto y luego nos dijeron podemos hacer unas recetas de ensaladas y por ahí como que todavía hay algunas sorpresitas que no se limitan solamente al tema de las ensaladas, sino a muchos otros platillos más que se pueden preparar con aceite de oliva. No es caro porque ahora te habrás dado cuenta que la salud es lo más importante para todos. Y bueno, dentro de esa estructura de programación que nosotros hemos desarrollado en el canal, también está el tema de Punto Cero, que es cuando yo estoy aquí frente a ustedes, y el segmento de las entrevistas. Tenemos ahí una programación que vamos a ir mostrándola poco a poco a partir del mes de abril y siguiendo a algunos artistas que se encuentran en el medio, desarrollando profesionalmente alguna disciplina. El año pasado hemos intentado de que esta diversidad relacionada con las artes en general, no solamente se limite al tema de la pintura, sino también vaya por el tema de la escultura, del teatro, de la gestión cultural. Y este año tenemos muchísimas sorpresas. Tenemos muchos artistas que actualmente se desarrollan dentro de disciplinas que probablemente tú ni conozcas y sepas que existen. Algunas probablemente ya son muy tradicionales y todo el mundo dice, sí, bueno, yo sé de qué se trata. Pero, obviamente, como ya hemos ido explicando a lo largo del, digamos, desde el inicio de nuestra programación, el objetivo no es solamente mostrar artistas que todo el mundo conoce y que probablemente salen en televisión a cada rato. No, porque además creo que ni siquiera los ves. Los artistas que normalmente nosotros mostramos son artistas que existen en nuestra comunidad, que están ahí. Probablemente muchos de ellos son amigos nuestros, son amigos de ustedes. Probablemente sabes incluso de que están a la vuelta de tu casa, pero tú ni siquiera te has dado cuenta. Esos artistas son los que nos interesan porque, como ya tenemos un lema dentro de nuestra programación, nos interesa la vida, la identidad de nuestra cultura, de nuestra comunidad. Y no podemos hacer otra cosa más que empezar de cero. Porque, claro, todo el mundo esperaría, pues, que entrevistara algún artista reconocido, entre comillas, ¿no? Bueno, todos son reconocidos en general, porque de alguna forma todos son profesionales. Pero no nos referimos a ese tema, nos referimos a la independencia. Muchos de los artistas, en general, que nosotros mostramos en el canal, en nuestra programación, y los que ya hemos ido entrevistando. Y ojo, no me refiero solamente a los que hemos entrevistado. También habría que referirnos a todos aquellos artistas que vamos a mostrar en nuestra programación. Ya sea con documentales, cortometraje, animación, música, que es el segmento, en todo caso, con el cual empezamos la programación del año 2020. Muchos de los grupos, en todo caso musicales, que han aportado a nuestra programación, al canal, son independientes. Es decir, tienen una desborde de energía creativa que la han ido desarrollando a lo largo de su vida. Pero, desgraciadamente, ustedes saben, pues, que los medios, hoy por hoy, los medios tradicionales, están sesgados, ¿no? Tienen una barrera. No todas las creatividades, obviamente, son posibles dentro de ese mercado, dentro de ese universo. Y eso está bien. Eso estará bien para ello. Pero, en realidad, si nos damos cuenta, la valoración de nuestra creatividad, de nuestra real creatividad, no hay, no existen espacios para poder hacer que artistas como los que nosotros mostramos, tengan cabida. Esta es la tribuna para esos artistas independientes, como nosotros, incluso, que desde nuestra independencia empezamos a hacer cosas. Y eso es mucho más valioso, porque al empezar de cero, te vas dando cuenta que el camino es muy rocoso, tiene muchas barreras, tiene muchas trabas, muchas vallas. Pero la idea es no llegar, sino hacer el camino. Así que, seguimos haciendo el camino. Nuestra programación, desde la independencia, porque a eso justamente apuntamos todos, a la independencia, sea sostenible. Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que lograr en el tiempo, es que nuestras independencias sean sostenibles. Entonces, ya sea a través de la música, del documental, del cortometraje, de la animación, del videoarte, y en general, de todas las artes digitales, o de todas las artes visuales, la convocatoria, en todo caso, está ahí, para todos. Si tienes alguna propuesta, tienes algún amigo que hace videoarte, o hace animación, pásale la voz. Nosotros nos encargamos de hacer la transmisión, la difusión, de ese material que tú tienes. Pero ojo, esto no tiene costo, es gratis. Imagínate, el esfuerzo que tú haces, necesita ser mostrado en algún lugar. Yo sé que tienes tu red, yo sé que tienes tu, tu plataforma, tu canal, yo sé que tienes todo eso. Eso no te lo voy a negar, pero son tus amigos. Y la idea es que te vean tus amigos, y más personas. Bueno, imagínate que nosotros somos esas más personas, porque los que ven nuestro canal, de alguna forma, sienten esa necesidad, de encontrar algo diferente, porque eso es lo que hemos querido hacer. Contenidos para humanizar, que es el lema que hemos empleado, y que estamos empleando este año, es porque ya en realidad, todos los contenidos, y te debes haber dado cuenta, con este tema del coronavirus, que ya todos los contenidos son, bacales, son bonitos. Te puedes reír, puedes hasta llorar. Pero la pregunta es, ¿cuánto de todos esos contenidos, realmente te humanizan? ¿Cuánto de todos los contenidos, que se desarrollan en los medios de comunicación, son para humanizar? Me dirás probablemente, que algunos, algunos sí, algunos no. Pero cuando hablamos de humanidad, es principalmente por una cosa, valoración. y lo principal, que hacemos en este canal, es la valoración, de las identidades, que están ahí, con nosotros, artistas, músicos, actores, pintores, escultores, cineastas, en general, en general, todos, de alguna manera, independientes, están aquí. Y bueno, cada tiempo, empezaremos a lanzar. Antes hacíamos en vivo, pero ahora, bueno, quizás todavía lo sigamos haciendo. Eso no nos va, cualquier situación que está alrededor de nosotros, no nos va a impedir que hagamos eso. Pero, de vez en cuando, utilizaremos los medios, que nos proporcionan la modernidad, para poder llegar a ustedes. Este canal, tiene la finalidad, de poder alcanzar diversas identidades. Y es cierto, probablemente, el filtro, no es, ni muy alto, ni muy corto. La valoración de la identidad, en el siglo XXI, necesita, un tiempo, para madurar. Probablemente, las identidades, nos muestren, trabajos, muy buenos, pero se hacen. Medianamente, pero se hacen. Más o menos, pero se hacen. Valoramos el esfuerzo, valoramos, el hecho de que alguien, se tome un tiempo, requiera, formación, se profesionalice, y dentro de todo ese tiempo, que ocupa, o que tiene, para desarrollar algo, simplemente, lo entrega, nos lo entrega, para mostrarlo. Y con ese respeto, con el cual, todos los artistas, que forman parte, de nuestra programación, nos han entregado, su material, y gracias a todos ustedes, por habernos proporcionado, sus obras, sus creaciones, y con ese cariño, que ustedes han tenido, para poder construir algo, nosotros, lo difundimos. Quiero, en todo caso, ya para, cerrar, y para terminar, este programa, porque en realidad, este programa, no es muy largo, solamente, se trataba, de explicar, algunas cuestiones, relacionadas, con el canal. Tenemos una programación, tenemos una página web, aquí abajito, va a aparecer, la dirección, de nuestra página web, www.intro-tv.com y, la página web, tiene, todo, todo, lo que hemos realizado, hasta la fecha, clasificado, por diversos segmentos, que ya obviamente, ya los he mencionado, y también, muestra a los artistas, porque obviamente, cada artista, tiene un universo propio, desde su propia red, hasta un pequeño comentario, y bueno, alguna información adicional, que todavía puedes, acceder, a ver, y en el caso de que no, simplemente ingresas, y puedes ingresar, a ver, todo lo que los artistas, hacen, en su vida, diaria, cotidiana, o producen, incluso, a través de sus redes sociales, o lo que fuera, canales de YouTube, bien, ahora, sin más, la pregunta, que algunos, quizás, están haciendo, hasta ahora, que es, ¿y dónde está Leo? Bueno, Leo ahorita, está descansando, me dijo, no, estoy en cuarentena, voy a respetar, la cuarentena, no me pongo, máscara, y por favor, no vayan, a estar alucinando, que me creo Dios, y que, no, 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 aquí estoy, solo, así que, de alguna forma, espero, que, esa cuarentena, que todos estamos respetando, todavía, tú también, la sigas respetando, ahora, sin más, por ahí, como que me falta, alguna pregunta, bueno, no, invitarlos, a todos ustedes, a que nos sigan viendo, muchísimas gracias, por, estar con nosotros, nuevamente, reiterar la invitación, a todos los artistas, si tienes un amigo, artista, o alguien, que tenga alguna producción, visual, no, que necesite ser mostrada, igual, pásale la voz, dile, este canal, te lo va a pasar, sí o sí, ya, ah, y otra cosa, si, en todo caso, por ahí, que, tienes alguna nota de prensa, tienes algún evento, no, eres un artista, tienes un grupo, una banda, y quieres, que nosotros, transmitamos, tus notas de prensa, no, pasarle la voz a la gente, para que, pueda, ir a tu, a tu concierto, o de repente, ir a una tocada, que vas a hacer, o ir a alguna, exposición, nada, mándanos la información, y nosotros aquí, lo desarrollamos, en la página web, lo colocamos, y lo mandamos a, la mayor cantidad de gente posible, no te preocupes, nosotros nos encargamos de eso, y bueno, sin más, cada semana, cuando termine, el programa, obviamente, ahora, vamos a recomendarles, una, una pequeña merienda, ¿no? se podría decir así, algo así, como un lonche, un entremés, y una cosa así, el artista que te voy a recomendar, esta semana, se llama, Gelatina Magma, en realidad, no es un artista, es un dúo, de músicos, ¿no? Ángela Ruesta, y Giancarlo Samamé, gracias a ustedes, también, si, si me están viendo ahora, Giancarlo, Ángela, muchísimas gracias, por, por habernos, permitido, esa posibilidad, de transmitir su música, yo, particularmente, considero, que hacen una música genial, yo, escuché la canción, reflejos, y me enamoré, de la canción, y con eso, les estoy diciendo, que, son un gran grupo, y bueno, obviamente, espero que los escuchen, y los dejo con ellos, nos vemos, en el próximo programa, Chau. Chau. En el espejo roto, empañado, puedo observar, que hay al otro lado, de su reflex, en el trasfondo, del cristal, todo es tan surreal, lo que está dentro, de mi ser, puedo ver, la conexión, que existe, entre alma, y mente, veo acaliciar mi piel, veo mi corazón cañir, me veo reír, en éxtasis de abrir, en éxtasis de abrir, me veo en mil pedazos, tan frágil, como un papel, luego vuelvo a ensamblarme, soy como un roble, que no se deja caer, veo brotar, lluvias de sal, caer por mis mejillas, ya llegar al paladar, son tan dulces, como miel, es mi reflejo, es mi deseo, es mi reflejo, es mi deseo, veo acariciar mi piel, veo mi corazón cañir, veo mi corazón cañir, veo acariciar mi piel, me veo reír, veo acariciar mi piel, Veo mi corazón latir No veo reír En éxtasis de abril En éxtasis de abril En éxtasis de abril En éxtasis de abril